¡Ey! ¿Qué hondita banda YouTube Edicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, traiéndoles un nuevo gameplay. Así es, papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 3. Efectivamente, amigos, y pues bueno, este es un video comentado. Y bueno, se han de preguntar, bueno Xavi, ¿por qué haces un video comentado? La verdad es que a mí, en lo personal, no me gusta hacer videos comentados porque se me hacen un poquito todavía más aburridos. Pero resulta que tuve un pequeño detalle y como pueden ver aquí lo que es en el videojuego. Estoy hablando, supuestamente, yo estoy grabando lo que es el gameplay junto con lo que es mi voz. Y ahí al lado del mapa precisamente aparece lo que es mi micrófono. Lo cual significa que este, mi micrófono, bueno en este caso mi diadema, estaba conectado a lo que era la Play. Entonces, no me había dado cuenta, sino ya hasta después que iba grabando casi la mitad del videojuego, bueno en este caso del gameplay, hasta casi a la mitad del gameplay. Ya, este, me había yo percatado de que, este, estaba grabando, bueno más bien, que nada más estaba grabando el puro audio del gameplay y que no estaba grabando lo que era mi voz. Así es de que, pues bueno, ya saben, como siempre les digo, si el Xavi no la caga, no es el Xavi. Y si el Xavi no empieza muriendo, bueno, pues no es el Xavi también. Así es de que, pues bueno papayines, ya aprovechando precisamente lo que es este gameplay. Ya aprovechando, pues bueno, hay varios puntos que quiero tocar, ya digamos, ya aprovechando que este, vamos a hacer un gameplay comentado. Hay varios puntos que quiero tocar como son los siguientes. En este caso, bueno primero, y lo más importante, lo más primordial y lo que más me interesa es darle lo que es las gracias a todos ustedes, a toda la racita que se ha estado suscribiendo a mi canal. La verdad estoy súper agradecido. La verdad se los agradezco demasiado. Estoy muy muy contento, porque la verdad es que el canal ha ido poco a poco creciendo. A lo mejor no como yo quisiera, pero pues obviamente todo esto lleva tiempo. No es de la noche a la mañana. Así es de que, bueno, un canal de gameplays o un canal que va a ir creciendo poco a poco, tampoco no va a crecer de la noche a la mañana. Entonces apenas llevamos, si mal no me equivoco, apenas llevo como, yo creo que menos de un mes, este, con lo que es el canal de los gameplays. Si no es que a lo mejor ya hasta llevo un mes apenas con lo que es el canal de los gameplays. Así es de que, pues bueno, obviamente tampoco no se va a crecer de la noche a la mañana. Esto se, esto se, esto requiere lo que es, este, lo que es, es que, ah, siempre se me va esa palabra. Siempre se requiere de lo que es, este, ay, o sea, hay que estar, hay que ser constantes. Esa es la palabra. Es de un canal que, bueno, es de algo que se requiere ser constante, de no bajar la guardia, de siempre estar así como que al día. Y, bueno, estar subiendo lo que son gameplays, ¿no? Para poder crecer. Así es de que, bueno, la verdad es que les agradezco de su apoyo. Les agradezco a la gente que siempre comenta lo que son mis videos. Que, bueno, la verdad creo que hasta me grabé su, de, bueno, de esa chica suscriptora que, este, eh, ¿cómo se llama? Que siempre anda comentando lo que son mis gameplays o lo que son los videos. Siempre me han dado lo que son buenos consejos, perdón. Este, no, la verdad es que no me he grabado su número, pero es algo, es, este, es irte tier, si mal no me equivoco. Algo así, un rollo así. Entonces, pues, bueno, prácticamente es darle las gracias por haber estado, bueno, más bien por apoyar lo que son, lo que es mi canal. Y, aparte, obviamente, bueno, a mí tampoco no nada más es darle lo que es, este, las gracias, pues, a esta persona, ¿no? Sino también es darle las gracias a lo que es, este, el, este nuevo suscriptor. O, bueno, ese suscriptor que también está aquí dentro del canal que se llama, eh, ¿quién te conoce, papá? Ok, ese, bueno, la verdad es que muchas gracias por haberte suscrito a mi canal. La verdad, muchas gracias por estar apoyando a este canal. También le quiero mandar un saludo y un, este, y, bueno, pues, obviamente darle lo que también son las gracias a lo que es, eh, Christian Craft. Que, la verdad, también son de las personas que me ha estado apoyando, Christian Craft. Que también ahí cada vez que subo lo que es un gameplay, pues, también aplica ahí la de, este, yo te apoyo. Y, pues, bueno, la verdad es que estoy muy, muy contento. También un, un, un grato saludo a LanusHD. Y, bueno, también muchas gracias por estar suscrito a mi canal. Espero que, pues, más adelante les siga gustando, que sigan, que sigan, este, eh, disfrutando del contenido que yo estoy subiendo a lo que es el canal de los gameplays. También a mi buen hermano, TakenUp91, que la verdad, él siempre ha estado desde, en todos los canales que yo he tratado de abrir nuevo, siempre ha estado ahí. Le mando un súper saludo, un súper abrazo también, la verdad, muchísimas gracias, mi hermano, TakenUp91. Y, aquí está lo que es la personita que les comentaba, que siempre anda comentando lo que son mis videos. Y la verdad es que siempre se lo agradezco, porque también me ha dado, pues, dos, tres consejos. Que se llama SirTiter. La verdad, muchísimas gracias por siempre estar al tanto de lo que son mis gameplays. También aquí hay un nuevo suscriptor, que se llama FullBooster. La verdad, muchas gracias también por haberte suscrito a mi canal, FullBooster. Me parece que esta personita tiene también un canal de YouTube, así es de que me pedía que el sub por sub y todo eso. Y, pero bueno, ya le había yo comentado que eso no es bueno. No es bueno tener un suscriptor por otro suscriptor. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que, por ejemplo, si yo tengo, si yo te pido a ti sub por sub, voy a llegar a, puedo llegar así a 100 suscriptores. Pero de esos 100 suscriptores, únicamente van a ver mis videos 3 o 4 personas. Y los van a ver porque realmente les gusta lo que yo estoy subiendo al canal, no porque realmente sea algo, algo mutuo vaya, ¿no? Sino simplemente eso de sub por sub es para poder incrementar los suscriptores, pero de nada te va a servir. De acuerdo, bueno, por lo menos yo lo veo así, que de hecho, de nada te va a servir tener 100 suscriptores de sub por sub, cuando nada más 4 personas se han suscrito porque realmente les gustan tus gameplays. Entonces no hay como que realmente se suscriban porque les gusta tu canal, porque les gusta como comentas y todo ese tipo de cosas, ¿vale? También le quiero mandar un super saludote a lo que es ZZombie, que la verdad también muchísimas gracias por haberte suscrito a mi canal. Espero que de verdad te esté gustando lo que es el contenido. Y si hay algo, algún gameplay que quieran ver, no sé, distinto a lo que es Battlefield, a lo que es Black Ops, a lo que es el PES 2016, no sé. Si hay algún otro tipo de juego, a lo mejor ya para poderle variar, además de Heroes of the Storm y de lo que es la arañita poderosa, pues bueno, igual también me lo puedes dejar en un comentario, ¿de acuerdo? Todos me lo pueden dejar en un comentario ahí si quieren ver algo adicional acerca de lo que es el canal, vaya, no, si quieren ver algo distinto. También un buen saludo a mi buen amigo Kratos222, que también tiene su canal, visítenlo. También tiene su canal ahí de YouTube, visítenlo que es su canal. También tiene, bueno, dos, tres gameplays que la verdad están muy, muy chidos. Así es de que, bueno, le mando un super saludote y la verdad muchas gracias por haberte suscrito a mi canal. Y espero que, como a todos les haya gustado o les siga gustando lo que es el contenido que sigo subiendo aquí en ese su canal, porque todos ustedes son parte de este canal. Y recuerden que gracias a todos ustedes, pues este canal sigue en pie, ¿de acuerdo? Así es de que también le mando lo que es un super saludote a Jumbo Jr., que también se ha suscrito a mi canal, la verdad, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Y, este, espero que se la pasen chido, papayín. Espero que te la pasen chido, papayín, cada vez que, este, yo suba un gameplay. Igual me gustaría que fueran muy participativos. Y, bueno, también le quiero mandar un super saludote al primer suscriptor que tuve. Bueno, sí, la verdad, de los primeros suscriptores que tuve aquí en este canal, que se llama Carlos Bautista. La verdad, muchísimas gracias por haberte suscrito a mi canal, porque fuiste de los primeros. La verdad, fuiste de los primeros suscriptores que estuvo aquí. Y, este, creo que sí. No, 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 miento, miento, miento. Él me había comentado, él me había dicho en un comentario que era el suscriptor número 4. Él era el suscriptor número 4. La verdad es que realmente, pues sí, no recuerdo muy bien. Pero yo recuerdo que él fue el primero que me realizó un comentario en todos los gameplays que había subido. Él fue el primero que me realizó un comentario. Y la verdad es que soy súper agradecido por eso también. La verdad es que eso todo, en verdad, amigos, todo eso motiva. Todo eso motiva porque al final es algo que... Que... Que, o sea, realmente te gusta que te dicen. Dicen, no sabes qué, güey, la neta están chidos estos gameplays. La neta me están gustando, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo dije, no, pues qué chido, ¿no? O sea, digo, de alguna forma, pues sí está padre. Pero, pues bueno, la verdad le agradezco mucho por estar aquí en lo que es mi canal. Y espero también que se la pasen súper chido. Además, también, bueno, ya aprovechando, también le quiero mandar lo que es otro saludo a lo que es Jorge Asencio. Muchas gracias que se suscribió hace 22 horas. La verdad, muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias por haberte suscrito a mi canal. Y espero, como siempre, les guste lo que es todo el contenido que estoy subiendo aquí a lo que es el gameplay, ¿de acuerdo? También le quiero mandar un saludote y darle el agradecimiento, obviamente, a lo que es SkywarsMinecraft. Que me parece que también tiene ahí lo que es su canal de YouTube. Espero que se den un rol por allá. Y bueno, si les gusta, pues adelante también, igual suscribirse. Hay que apoyarnos entre todos. La verdad es que el apoyo en equipo, créanme, que es mucho más y crecemos más. Y bueno, creo que una de las principales reglas o de los principales consejos que te da YouTube al momento de crear un canal, lo primero que te dice es que, este... Ya no me pude, ya no me pude echar a correr ahí con la granada. Pero bueno, entonces, el primer consejo que te da YouTube es que hagas videos con otros YouTubers. Pero, pues, obviamente, no hay YouTuber grande que quiera hacer un gameplay contigo que apenas estás empezando. Porque luego luego empiezan a decir que te quieres colgar de su fama. Y es cosa que a mí no, a mí la verdad no me gusta, vaya, ¿no? Entonces, pues bueno, este sería lo que es SkywarsMinecraft y Jorge Asensio. ¿Vale? Así es de que, pues, muchas gracias a todos por haberse suscrito a mi canal. La verdad, estoy súper agradecido. Pero, pues bueno, la verdad es que estoy muy contento con lo que es mi canal. Ha crecido, porque ha crecido tanto la calidad de los gameplays, como ha crecido también la gente. A lo mejor todavía no somos muchos, pero tengo un poquito de fe en que tarde que temprano vamos a ser muchos. Y, pues bueno, eso se va a poner todavía mucho más chingón. ¿Sale? Bueno, ok, cambiando de tema. El siguiente, pues es que me gustaría preguntarles a todos ustedes qué es lo que quisieran ver en el canal. Que es precisamente lo que yo les estaba comentando, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes quieren ver en este canal de gameplays? Si quieren ver algún gameplay en específico. Si quieren ver alguna partida en específico. No sé, si quieren que haga algo en especial en lo que es en el Minecraft. ¿De acuerdo? Ya en el Minecraft. Me quedé con lo del Minecraft. Este, si quieren que haga algo en específico. Aquí lo que es en el gameplay. Mira, maldito maricón con su escopeta, güey. No mames. Pinche joto. Pero bueno. En fin. Entonces, si ustedes quieren ver algo adicional en lo que es en el gameplay. Algo diferente. Pues bueno, igual me lo pueden dejar en los comentarios. Ya saben que para eso estamos, banda. Aquí es otra partida. Aquí esta es otra partida. Que por cierto, aparte de que es otra partida. Este, aquí tuve que cortarle bastante también. Bueno, que la verdad es que estuvo padre que le cortara. Porque ya había entrado yo en otra partida. Y si se pueden dar cuenta todavía. Creo que en esta partida fue cuando me di cuenta. Que no estaba grabando lo que era mi voz directa en el gameplay. Ahí al lado del mapa sigue apareciendo lo que es mi micrófono conectado a la Play. Entonces no me había dado cuenta. Pero bueno, en fin. No hay que tardarnos más. Entonces, bueno. Si ustedes quieren ver algo adicional a lo que es aquí en lo que es mi canal. Pues bueno, igual me lo pueden dejar en lo que es en el comentario. Algún gameplay diferente. Pues bueno, adelante. Lo pueden hacer. De acuerdo. Entonces, otra cosa también que les quería yo mencionar. A lo mejor todavía no les toman mucha importancia. A lo mejor todavía no. Así como que no ha agarrado gran fuerza a lo que es el gameplay. Como yo quisiera. Pero bueno. Es comentarles que van a estar suspendidas algunas series. Como en este caso lo que es el... Bueno, obviamente van a estar suspendidas si ustedes quieren. De acuerdo. Porque yo he visto que tienen muy poquitas reproducciones. A comparación de las que son de Battlefield. Que a lo mejor tienen poquitas reproducciones. Pero de cierta forma. Superan por lo menos lo que son las reproducciones que tienen los otros videojuegos. Que en este caso las miniseries que voy a cancelar. O bueno, que voy a suspender temporalmente. No estoy diciendo que ya las voy a quitar. Que las voy a suspender temporalmente. Es la miniserie de Minecraft. De las nuevas aventuras de Shabit. Y también lo que es la leyenda de Shabit. Que en este caso era en el PES 2016. Estoy viendo más bien suscribirme a lo que es un torneo. Interno obviamente. De ahí del videojuego. Un este... Chingao. Un este... Un torneo online. Obviamente. Un torneo online. Que la verdad yo siento que va a estar muy padre. Estoy checando eso. Así es de que. Pues bueno. Ya que esté. Pues igual ya estaré subiendo lo que es el primer gameplay de ese torneo. La verdad es que no sé cómo se maneje. Me gustaría poder nada más probarlo. Ver cómo se maneja ya sobre eso. Poderlo subir a lo que es el canal. Obviamente ya saben. Como siempre hacer pruebas. Para que el Shabit no la cague. Hombre. Para que ya por fin mejore eso. Ja, ja, ja. Ok. Pues bueno. Otra cosa que también les quería mencionar. Tocando otro punto. Es este... Mencionarles de nuevo. Lo que son los este... Las transmisiones en directo. Vaya, ¿no? Que en este caso. Bueno. Yo lo quería hacer por medio de YouTube. Pero también me habían comentado. Que era bueno hacerlo por medio de Twitch. Entonces, pues bueno. Si me pueden dejar ahí en sus... Como el que pendejo ahí. Habiendo una... Ja, ja, ja. No, bueno. Pero bueno. Ok. Entonces me habían comentado. Que eso del Twitch era muy bueno. Pero si ustedes... O sea. Yo quiero... Yo quiero que ustedes sean participativos. Y me digan. ¿Sabes qué, Shabit? No, güey. ¿Sabes qué? Hazlo por medio de Twitch, güey. O no. ¿Sabes qué, Shabit? Hazlo en YouTube en directo. Porque así sirve de que se sube directo a lo que es el canal de YouTube. Y lo podamos ver más tarde. Ok. Perfecto. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces. Pero sí quiero que sean participativos. Quiero que me dejen aquí abajo en sus comentarios. De qué es lo que les parece. Qué es este... ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que realmente les interesa? Ver... ¿Cómo les interesaría yo que transmitiera lo que es en directo? Si ya sea bien directamente desde YouTube o ya sea bien directo de lo que es el programa. O bueno, en este caso de lo que es la aplicación de Twitch. ¿De acuerdo? Así es de que, pues bueno. Yo he visto realmente que muchos transmiten por medio de Twitch. Y que siempre andan ahí diciendo. Ah, pues nos vemos a rata en Twitch. Que no sé qué. Esa pinche arma está chida. No manches. Pero ¿saben qué? Esa arma. Bueno, esa pistola. Ese revólver que tiene ahí este jugador. Que lo acabo de desbloquear precisamente. Lo acabo de desbloquear. La verdad es que está muy chido. Pero todavía me cuesta un poquito controlarlo. Bueno, porque la verdad es que se tarda un buen en apuntar. Se tarda un buen en apuntar. Así es de que estoy tratando de controlarlo. De disparar y matar a esos güeyes sin necesidad de que yo tenga que... Sin necesidad de que yo tenga que apuntar. Entonces, pues bueno. La verdad es que está muy chido ese revólver de ese nuevo jugador. Pero bueno. En fin. No nos salgamos del tema. Que precisamente este gameplay es para eso. Para poder tocar esos puntos. Y pues bueno. Otra cosa de... Bueno, precisamente... A ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilos. Y vámonos despacio. Como les comentaba. Entonces, me gustaría que ustedes me dejaran lo que son sus comentarios aquí abajo. En lo que es en la descripción del video. ¿Cuál descripción del video, Chavid? Eres bien pinche terco, güey. ¿Cómo descripción del video, cabrón? Ok, ok, ok. Ya saben que si el Chavid no la caga, no es el Chavid. Ok, ok. Ok, bueno. Entonces. Dejármelo aquí en el cajón de los comentarios. Dejarme qué es lo que... Este... Qué es lo que a ustedes les gustó. Cómo les gustaría ver lo que son las transmisiones indirectos. O sea, ya sea bien directo desde YouTube. O ya sea bien directo desde lo que es la aplicación esta de Twitch. ¿Vale? Así es de que. Pues bueno. Espero que realmente me dejen lo que son sus comentarios. Y este... Me dejen ahí sus comentarios. Y ya yo los estaría checando. Y ya sobre eso ya veré qué es lo que más... Qué es lo que más conviene. ¿De acuerdo? Pues bueno. Otro punto que también quería tocarles. Que todavía... Bueno, todavía me queda bastante tiempo para que termine lo que es este gameplay. Otro... Otro punto, este... Que quería tocarles es también que me gustaría que fueran más participativos. O sea, digamos. En este caso lo que es esta... Lo que es el suscriptor de Sirti Ter. La verdad es que es de los más participativos. Obviamente no estoy diciendo que tengo preferencias por él. No, 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 no. Pero me refiero a que quisiera que fueran así de participativos. O sea que me digan. ¿Sabes qué, Shabit? Hazle así, güey. O ¿Sabes qué, Shabit? Haz aquello, güey. O ¿Sabes qué, Shabit? Es que esto así como que a mí no me late, güey. ¿Por qué no haces esto? Ok, perfecto. Créanme que yo trato de mejorar lo que son los gameplays. Para que a todos ustedes les guste. Para que no digan. Ay, es otro gameplay de lo mismo. Ay, es que es otro gameplay. No, o sea. Yo quiero que me digan. ¿Sabes qué, Shabit? Quiero que... Quiero que incorpores este tipo de dinámica en este... En los nuevos gameplays, güey. No, ¿Sabes qué, Shabit? Me quiero que... Este, vale madre. Ahí le aventé la pinche... La... La aturdidora. Y aún así no lo pude matar, carajo. Ok. Entonces, este... Pues bueno. Sí me gustaría que fueran más participativos. A lo mejor no les estoy diciendo directamente aquí en los videos. A lo mejor en mi página de Facebook. Que pueden. Que está en la descripción del video. En mi página de Facebook. Ven, no. Ese cabrón no me podía matar, güey. Si ha de verdad... Le ha de verdad un pinche coraje. Porque me dejó en 7. Y no me podía matar el güey. Entonces, este... Pues bueno. Igual en la página de Facebook. Ahí en mi página de Facebook. También créame. Que también publico lo que son algunas cosas. También publico lo que voy a subir de videos. También publico lo que... Lo que a lo mejor algunas anécdotas que me han pasado. Por ejemplo, ahora que les puse... Que publiqué ahí en Facebook. Que había grabado lo que era el gameplay. Pero pues... Que realmente no había grabado lo que era la voz. Entonces tenía que hacerlo comentado, ¿no? Entonces, bueno. Y me gustaría que fueran participativos ahí. En lo que es en mi página de Facebook. Me gustaría tener, como siempre se los comento. Me gustaría tener mucho contacto con ustedes. No tenerlos ahí abandonados. Y pues bueno. Digo, yo he visto canales o youtubers grandes. A lo mejor no he estado en sus zapatos todavía. Pero a lo mejor el contestar tantos mensajes. Pues obviamente es así como que saturado. Y no pueden contestarle a medio mundo. ¿Sale? Pero estoy consciente de que sí los leen. Sí los leen, perdón. ¿De acuerdo? Igual y también pueden seguirme lo que es ahí en Twitter. En Twitter también ando publicando eso. Ahí sí en Twitter ando publicando casi casi lo de mi día a día. ¿No? Lo que voy haciendo. ¿Sabes qué, güey? Yo fui a cagar, güey. Y me limpié así, güey. No, cosas así. Tipo de esas cosas, ¿no? O sea. Entonces ahí en Twitter. Pues sí casi casi me la paso más tiempo en Twitter. Que en lo que es en la página de Facebook. En página de Facebook. Bueno, ahí es lo que es en la página de random de Facebook. Este. Pues la verdad es que. Sí me lo paso. O sea, sí publico y todo. Porque sí publico. Y publico los videos. Ahí publico también lo que son los videos. Y a lo mejor, no sé. Tengo yo planeado estar publicando. A lo mejor si yo hago un video personal. Si yo hago un video que diga. ¿Sabes qué? Aquí tengo ganas de grabar. Pero este, ¿sabes qué? Este no lo quiero subir a YouTube. A lo mejor nada más lo quiero compartir con ustedes. Pues nada más lo voy a subir a lo que es la página de Facebook. Eso lo estoy pensando. Todavía no es nada seguro. ¿De acuerdo? Entonces aquí en este momento está apareciendo lo que es mi Twitter. Que es arroba shabit gr. Así es que me pueden seguir en Twitter. Y la verdad es que está muy muy chido. Este. Que me sigan ahí en Twitter. Porque estoy publicando. Bueno, publico más cosas todavía en Twitter. Que en la página de Facebook. Tampoco no es que la abandone. ¿De acuerdo? Tampoco no es que abandone lo que es la página de Facebook. Pero si publico un poquito más todavía lo que es en Twitter. Entonces. Me gustaría que fueran un poquito más participativos. Que tener un poquito más contacto con ustedes. Que es lo que yo les comentaba. Vean, vale madre wey. No puedo. No le puedo apuntar chido con esa arma. Entonces este. Como les comentaba. A lo mejor yo no he estado en los zapatos de los youtubers grandes. Pero si a lo mejor me imagino que ya sea difícil tener un millón de suscriptores. O tener 900 mil suscriptores. O que se yo. Y contestarle a todos. Ve pinche cagón wey. No mames traía eso esa chingadera wey. Entonces yo imagino que si ha de estar muy difícil. Subir lo que son este. Más bien estarle contestando a todos los suscriptores. Yo sé que a lo mejor si puede que sea difícil. Pero yo siempre trato de contestarle lo más posible. Siempre trato de siempre estar al pendiente de lo que son sus comentarios. De lo que es mi página. Entonces pues bueno. Entonces eso es lo que yo les quería comentar. Este papayines. Yo les quería comentar todo esto. Espero que este gameplay les esté gustando. Aunque sea comentado. Este espero que les esté gustando. Les esté gustando mucho. Y pues bueno. La verdad es que yo creo que ahora si me fue bien en lo que son las dos partidas. Ahora si me fue bien. Ni modo. Fue comentado lo que es el gameplay. Pero pues bueno. Yo digo que la verdad me fue muy muy bien lo que es este. En las dos partidas. Así de que pues bueno papayines. Espero que se le hayan pasado super chido. Lo que es en este gameplay. Esos son los puntos que yo quería tocar. Yo creo que esto lo voy a hacer un poquito más seguido. Voy a grabar lo que es un gameplay. Y va a ser comentado nada más. Para poder tocar algunos puntos. O ya sea bien ponerles algunos comunicados. ¿De acuerdo? Así de que pues bueno papayines. Espero que se les haya. Espero que se le hayan pasado super chido. Espero que les haya gustado lo que es este gameplay. Que grabé. Como yo siempre me lo paso con ustedes. Bueno más bien. Como yo siempre me paso. Este. Me la paso super chido. Grabando un gameplay para todos ustedes. ¿De acuerdo? Y pues bueno. Ya saben. Si me quieren apoyar. Pues si te está gustando lo que es el like. Pues que te cuesta dejarme un like. No te vayas sin dejarme un like. Por favor. No seas hojaldra. O sea. Digo. Hay que compadecerse del chavis. Por favor. Así es de que. Pues bueno. Si quieres seguir viendo más este gameplay. De este tipo. Pues suscríbete a mi canal. De acuerdo. Suscríbete a mi canal. No olvides compartirlo en tus redes sociales. No olvides compartirlo con todos tus amigos. Y pues bueno. Este. Sígueme en las redes sociales de página de Facebook. Sígueme en lo que es en el Twitter. Y como siempre les comento. Si tienen alguna duda. O algún comentario constructivo. Pues me lo pueden dejar en la caja de los comentarios. ¿De acuerdo? Así es de que. Bueno chavos. Yo me despido. Ya saben. Nos vemos en la siguiente conexión. De Shabit Games. Cuídense mucho. Les mando un beso. Un abrazo. Hasta la próxima señores. Chau chau. Blanco erradicado. Chau. Chau. Chau.